...la previa al 8 de diciembre, Día de la Virgen, armado el arbolito de Navidad, más allá de destacar que el arbolito es algo simbólico, sino que destacar un poco lo que se celebra, ¿no? Exactamente, mañana un día muy bonito y lindo para nuestra evidencia de la fe, el 8 de diciembre, que es el Día de la Inmaculada Concepción, y también junto con el Día de la Virgen, comenzamos y armamos ya el arbolito para prepararnos a la Navidad. Muy bien, bueno, ¿cómo se prepara la gente? ¿Cómo se preparan ustedes? Bueno, primero nos preparamos con alegría, con gozo, para poder celebrar este 8 de diciembre, y aquí en la comunidad parroquial y en la ciudad de Crespo vamos a tener distintas celebraciones, misas, para poder celebrar el Día de Nuestra Madre. Hoy a la noche, a las 20 horas, vamos a tener las primeras vísperas, se llama, es decir, ya hoy, el día anterior, comenzamos a celebrar el Día de la Virgen, así que hoy tenemos las primeras vísperas aquí en el templo, y también en la aldea San Juan va a haber allí misa a las 20 horas. Y mañana, el 8, vamos a tener misa a la mañana, 9 y media de la mañana, aquí en el templo, y después, como es tradicional, a la tarde, el Día de la Virgen, el 8 de diciembre, se hace una celebración en conjunta con las dos parroquias, tanto la comunidad de la parroquia de San José, como nosotros aquí en la parroquia de Rosario, celebramos juntos la Eucaristía en el campo Yapeyú, allí va a ser a las 20 horas. Bueno, una invitación para toda la gente, que se sume, que vaya, porque realmente va a ser un encuentro muy grande, muy lindo también. Exactamente, es un momento hermoso en el que nos reunimos como ciudad a celebrar a nuestra madre, y eso le da como un encanto especial, es la única fiesta que nos reunimos así durante el año los dos juntos, si bien en las fiestas patronales a veces nos congregamos, celebramos juntos, pero el 8 es la fiesta que hacemos la opción como las dos parroquias, y unirnos en una sola festividad como ciudad, entonces tiene como esa alegría propia, ¿no? Claro, o sea, va a haber una gran misa. Exactamente, ahí en el campito Yapeyú, es una misa y se llena, va mucha gente, hay que recordar que cada uno tiene que llevarse su sillón, para poder desentarse y compartir y celebrar la fe así en el predio. Y renovar las intenciones, Padre. Exactamente, en este tiempo, renovar las intenciones, encomendarle también a nuestra madre, la Virgen María, el futuro de nuestra nación y de nuestra ciudad, porque el 10 de diciembre asumen las nuevas autoridades, tanto a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel de ciudad, entonces también la oportunidad de poner en la mano de nuestra madre el futuro de nuestra nación, y también las intenciones particulares de cada uno, poner también las intenciones de cada uno de ellos junto a María. Como también es tradicional, el 8 de diciembre armar el arbolito. Entonces, junto con María, que preparó el pesebre para que pudiera nacer Jesús, también se arma el arbolito el 8 para que nos ayude a preparar nuestro corazón para la fiesta de Navidad. Luego del 8, Padre, ¿cómo continúan las actividades en la parroquia? Bueno, luego del 8, las actividades, obviamente, el fin de semana tenemos las misas, como habitualmente, para prepararnos para la fiesta de Navidad. Vieron que se tiene la corona de viento, que habla de cada domingo, cada vela, son los cuatro domingos, así que nos vamos preparando con las velas, eso en familia. Y después va a haber el viernes 15, un pesebre ecuménico, un pesebre ecuménico va a haber el viernes 15, que va a ser en conjunto con todas las iglesias aquí de la ciudad de Crespo, a la noche, así que invitamos a participar ese viernes 15. También el grupo de Grávida está organizando un concurso de pesebres, cualquier cosa, comunicarse con los miembros de Grávida o la Secretaría Parroquial para conocer lo que es el concurso de pesebre. Es decir, es el pesebre que uno arma a su casa y manda una fotito y participa de ese concurso. Y también nosotros como comunidad parroquial vamos a tener después el 23 de diciembre el pesebre viviente, también aquí como comunidad del 23 de diciembre. Y por último, también para recordar, en la Navidad cómo prepararnos, el grupo Scout siempre hace una colecta, una Navidad para todos, es decir, poder nosotros ayudar a los que menos tienen en esta Navidad. Entonces el grupo Scout el fin de semana del 16 va recorriendo, pasando las casas de la zona, invitando a colaborar con un alimento no parecero para preparar el bolsón navideño que le damos a las familias que vienen a pedirnos aquí a la parroquia. Padre, las recomendaciones también para la mesa del 24, la preparación previa de la familia, dejar un espacio para celebrar lo importante. Exactamente, creo que eso es importante poder dejar un momento. Si bien la Navidad tiene ese contexto de fiesta porque es un momento de alegría y de gozo porque viene nuestro Salvador y por eso nos alegramos, pero también junto con toda esa alegría, ese festejo familiar, es bueno guardarse un momento. Un momento puede ser junto al pesebre que cada uno tendrá en su casa, junto al arbolito, el pesebre. Quizás se puede encender una velita junto al pesebre y hacer una pequeña oración. Les invito como familia, ese 24 a la noche o el 25 cuando se reúnan, poder hacer una pequeña oración para recordar quién es el que da sentido a la Navidad, que es Jesús que nace, hacer una pequeña oración y también encomendarle al Señor, a la familia, ponerla junto al Señor toda la familia. Así que aprovechar ese festejo de la Navidad que nos reúne como familia, pero que también sea un momento para vivir la fe. Siempre la pregunta, porque ustedes están hasta en la misa previa al 24, 25, ¿dónde pasan ustedes? ¿Cómo se organizan? Siempre nos da curiosidad un poco eso. Bueno, eso... Están muy lindos, se van a su casa, se van a cada uno. ¿Y qué pasa con el padre? ¿Qué pasa con el padre? Bueno, yo personalmente justo gracias a Dios, el 24 mi mamá vive en Paraná, así que está bastante cerca, así que termino la misa de la celebración, esa noche termina de tipo 9 y algo, cuando termine, guardar todo, y me voy a cenar con mi mamá y después vuelvo. O sea, no me quedo hasta tarde porque en realidad ya tengo que, al otro día tengo misa temprano, así que tengo que volver a seguir, pero aunque sea voy a cenar mañana 24 con mi mamá, que está en Paraná. O sea, ya están acostumbrados a ese ritmo en el sentido que habitualmente en la fiesta llego tarde, o sea, llego tarde, sí, porque cuando termino llego tarde y vuelvo temprano, es decir, ceno y me vuelvo. Pero el padre Rubén, en cambio, él se queda acá, en la parroquia se queda acá. Él suele siempre visitar, suele lo que suele hacer, tiene la costumbre de visitar el hospital, esos lugares, porque bueno, como él está acá, acá solo yo aprovecho justo a visitar a mi familia. Y sí, a veces toca, bueno, cuando estaba en Villa Guay estaba más lejos, a veces se hace más difícil, a veces se... Pero ahora aprovecho que estoy más cerquita a poder justo compartir con mi mamá. Padre, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes.